Hace muchos años atrás, existieron dos chicos del Cusco antiguo llamados Huaira y Chaki. Ellos eran muy buenos amigos y tenían un gran sueño, conocer el mar. Para poder cumplir su sueño, emprendieron una gran aventura viajando desde Cusco a Pachacama, pasando mil peripecias. Una de ellas fue el naufragio que tuvieron en el río Lurín, cuando cayeron a causa de la ira descontrolada del Apu Pariacaca, quien no soportó la tensión de Chaki. Sin embargo, la diosa Yaxahuato y Mirahuato ayudaron a Huaira y Chaki, haciéndolos varar cerca del poblado de Huaira y Chaki, donde una hermosa chiquilla llamada Sumakchuri los vio flotando en el río y pidió ayuda para rescatarlos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de la celebración, Sumachuri había decidido dejar su alma para seguir a Guayra en su travesía para llegar a Pachacamac y conocer el mar junto a su hijo, pues se había enamorado del muchacho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!